Rosado de un negro, va Carucha, atrás mío, atrás tú y yo, vamos Carucha Va Carucha, vete al centro, Carucha, segundo palo para Juan Hacha Cabezazo de Juan Hacha, salgoza ¡Gol! ¡Gol! De unión cultural y deportiva, el color del gol Colo, 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 colo. Cantame el segundo Gonzalo Cavallo, alza los brazos dedicatorias. Estupendo centro de Castoldi, pasadita, dos cabezazos en el área, Regi. El cabezazo lo metió Juan Hacha y es el colo que le pone el color a la tarde de Rufó. Para que sea triunfo de unión cultural y deportiva, 2 a 0. Gana unión por la firma de Cavallo